He tenido muchas depresiones muy fuertes, me la pasaba dormido, me la pasaba por así que el cuarto oscuro, cortina cerrada, luz apagada. Yo les decía a los pediatras que qué estaba pasando porque yo veía que el niño seguía subiendo, subiendo, subiendo y yo decía, bueno, pues no le hacen estudios, no le hacen, no sé, un estudio de su sangre, de su tiroides, de lo que fuera. Que luego le dicen, ¿usted sabe más que nosotros? Pues claro que no, pero uno va viendo que no es normal. Ya a los 17 años tuve un accidente automovilístico, pues el resultado fue medio cuerpo quebrado. Tengo ya 16 años con él, pegada a él, apoyándole todo. Ya vendrán los tiempos buenos. Esos dos somos almacenes. Los almacenes. Si no de alguna manera se le hubiera dado la oportunidad de recibir un tratamiento quirúrgico para que lucho contra la obesidad, pues obviamente este paciente iba a estar destinado a morir. Los agradezco, gracias. Vamos a hacer una división del intestino con la finalidad de dejar una parte de su intestino apto para que absorba nutrientes y otra parte no apta para que absorba nutrientes. Eso le llamamos malabsorción. Gracias. 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 Gracias.